Hola hola mi gente, hola hola mi gente, como andamos, saluditos de nueva cuenta, grabando videos, esta vez nos vinimos a un lugar muy especial en el estado de Arizona, en especial en Tucson, Arizona, un lugar de mucha historia, muchos querrán saber que de que se trata, pues se trata nada mas y nada mas y nada menos que la iglesia de San Javier de Bach, es una de las iglesias construidas por parte de el padre Francisco Eusebio Quino, en el estado de Arizona, es una de las muchas que tiene, que hay construidas y unas que ya se derrumbaron, entonces esta vez este video de eso se trata, de hacer un pequeño recorrido por este lugar sagrado, el día de hoy se encuentra el templo abierto, vamos a llevarles imágenes de dentro de la iglesia, de dentro del templo, que es parte donde nos permiten, porque hay partes que están señaladas como no fotografías, no videos, entonces hay que guardar un poco de respeto en estos lugares que nos están pidiendo, pero quise llevarles este video a través de ustedes, a través de nuestro canal de YouTube, a toda esa gente bonita que nos ve a través de estas hermosas, hermosas imágenes, este es el templo, la parte de atrás lo puedes apreciar, es el templo, el pueblo, lo pueden verles, este es el que vamos a estar recorriendo, es el que vamos a estar visitando, sus alrededores, su parte, su interior, que es un lugar que está muy, muy bonito, que conserva esa antigüedad, esa esencia antigua de esa época del año, de cuando estuvo el padre Eusebio Quino en su interior, es un lugar muy bonito, muy sagrado pero con mucho respeto guardaremos silencio en el interior del templo, trataremos de no hablar para poder, porque hay personas que pues están orando, entonces pues es parte de la imagen que vamos a estar llevando el día de hoy gracias a cada uno de ustedes que nos siguen no olviden suscribirse, darle like compartir nuestros videos, porque eso nos ayudan a crecer cada día más y llevarles más videos de diferentes lugares así que muchísimas gracias y vámonos entonces a ver este video la misión de San Javier de Bach es una misión católica española localizada aproximadamente a 16 kilómetros al sur del centro de Tucson, Arizona en la reserva india denominada Toono o Otam, fue llamada así en honor a San Francisco Javier un misionero católico pionero y confundador de la compañía de Jesús la misión también es conocida como el lugar donde el agua aparece es referencia al río Santa Cruz que corre de manera subterránea en este lugar la misión fue fundada en 1699 por el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino quien a menudo visitaba y predicaba en el área la iglesia de la misión original la iglesia de la misión original era vulnerablemente atacada por los indios y apaches las cuales finalmente destruyeron en el año 1770 debido a que Carlos III de España expuso a los jesuitas de sus dominios a partir de 1767 la misión fue administrada por los franciscanos el edificio actual fue construido con mano obra nativa bajo la dirección de los padres franciscanos Juan Bautista Valder Darreín y Juan Bautista Llorens en el periodo de 1783-1797 con un préstamo de unos 700 pesos a diferencia de otros misioneros de españolas en Arizona la de San Javier continúa activa y es utilizada principalmente por comunidad cristiana en distintos distritos de Dono o Otam sirviendo asimismo a la comunidad nativa para la cual fue construida en su exterior la construcción tiene un diseño de inspiración morisca elegante y simple no existen muchos archivos de la arquitectura y construcción de esta artesanía o este lugar los responsables de su creación más se sabe que estuvo a cargo también de un arquitecto llamado Ignacio Gaona con la compañía de sus otros hermanos arquitectos Gaona también diseñó el templo ubicado en Caborca, Sonora pero en parte de sus diseños de estos arquitectos Gaona y se sabe que murió en la torre derecha de la edificación de esta iglesia de ahí es que esta se encuentra inconclusa como se pueden ver en los videos parte del trabajo fue proporcionado por los indios locales y ellos también promovieron un poco de la creatividad artesanal los invitados que entran por estas puertas decoradas disculpidas por de madera de mezquite son golpeados por la frescura y los colores deslumbrantes de las pinturas talladas frescas y estatuas en el interior lujosamente decorando con ornamentos mostrando su mezcla artística indígena y la nueva España actualmente la misión de San Javier está abierta al público menos cuando está siendo utilizada para servicios eclesiásticos el festival de San Javier se realiza en la tarde del viernes después de Pascua y presenta un desfile de luces de antorchas a cargo de las tribus Tono, Ootam, Iyaki extensos trabajos de restauración y construcción han logrado que el baloarte histórico siga en servicio la restauración exterior continúa la torre izquierda pues fue cerrada con andamios en el año 2007 y restaurada con hormigón escutido añadido en los años 80 para atrapar esa agua que dañó pues parte de la infraestructura no aparece haber muchos escritos sobre la misión a partir de 1797 hasta 1828 en 1822 cayó bajo la jurisdicción del gobierno mexicano independizado recientemente y a la diócesis católica de Sonora en 1828 un nuevo gobierno mexicano expulsó a los sacerdotes españoles enviándolos de regreso a su país de origen por lo que la misión quedó vacante entre 1828 y 1858 la misión comenzó a decaer y los indios locales preocupados por su iglesia comenzaron a conservar lo que podían en 1853 cuando el territorio fue comprado a México en la venta de la mesilla la iglesia vacante y en deterioro fue abierta de nuevo en 1859 el obispo de la diócesis de Santa Fe ordenó la reparación con el dinero de la diócesis y un sacerdote fue adjudicado al servicio en la misión en 1960 la misión fue declarada un lugar histórico de la nación me encuentro en lo que viene siendo el templo de San Javier vamos recorriéndoles para traerles estas imágenes del lugar espero que no haya ningún problema porque no conozco exactamente qué lugares se puede firmar y qué partes no ya que es un lugar sagrado San Javier aquí en el municipio de Tucson, Arizona es un lugar donde el padre Eusebio Quino fue formando parte de lo que viene siendo las religiones de diferentes lugares de lo que viene siendo diferentes personas lo que viene siendo parte parte de lo que viene siendo el cristianismo en aquella época una época pues muy mucho 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 muy atrás muchos años atrás donde se llevó a cabo parte de llevar la palabra de Dios a todos esos indígenas que vivían en esta zona esta es una de las iglesias que fue fundada por este padre es una es algo espectacular en el interior ahí van a ver imágenes que les voy a estar mostrando de este en el interior es la primera vez de mi parte que que vengo a este lugar de mis visitas que he hecho a este lugar es mi primera vez que vengo a verla bueno segunda vez la primera vez logré estar afuera no entré para adentro esta vez pero era muy pequeño pero esta vez que entré desde que quedé sorprendido por el interior de ese templo donde permanece esa 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 infraestructura antigua de aquel de aquel entonces algo completamente espectacular de mi parte que que les puedo decir en este video bueno vamos a continuar en este recorrido espero que que les esté gustando Alepaque a mi sinceramente es un lugar sorprendente como pueden apreciar muchas familias vienen y aprovechan su día de descanso para venir con la familia a venir a verlos me vengo sacando la vuelta a las a las abejas y no traigo nada de colores bueno se puede decir fuerte como para que atraigan las abejas un lugar sin lugar a duda con mucha historia mucho que contar pero con lugares sorprendentes donde es pues es San Javier San Javier una de las iglesias del padre Eusebio Quino y es lo que andamos recorriendo el día de hoy para llevarles esos esos videos de historia de parte de Estados Unidos de parte de Arizona hay muchas partes hay otra parte andamos rodeada con la subida hay otras partes de la historia donde donde por ejemplo hay otra iglesia o ya son ruinas de parte de las mismas templos del padre Eusebio Quino como les digo seguimos recorriendo lo que es estos lugares son lugares sorprendentes que sin lugar a duda pues de este es maravilloso compartido con la gente que que ve pues esos videos esos videos de de historia de de cultura hay gente que que no es posible venir para estos lados pero de alguna forma hace su su recorrido para lo que es visitar estos lugares sagrados así que nos encontramos en lo que viene siendo en el templo de San Javier vamos a seguir recorriendo guardo un poquito de silencio en muchas partes de este video porque sinceramente pues es un respeto y aparte pues no estamos todavía acostumbrados en en público hacer nuestros videos pero pues lo hacemos con todo con todo cariño de llevarle esto a la gente este estos hermosos lugares estos hermosos eh lugares históricos hay partes donde no puedo grabar no puedo tomar fotografías hay letreros que no no permiten fotos pero en las partes que que me permiten pues les llevo las las imágenes no de este de este lugar como le menciono este lugar tiene cultura tiene historia de muchos años muchos muchos años este es uno de los templos de que construyó el padre Eusebio Quino aparte pues está allá el de Matelena el que está en en el municipio de de Atil entonces este es uno que estamos hablando de muchísimos muchísimos años atrás muchísimos años 1500 por allá de este cuando el español porque era español si no me equivoco el padre Eusebio Quino de este llegó a estos lugares llegó a estos lugares y de este corrígeme si me equivoco lo que conozca más de esta historia llegaron a estos lugares y de este y trajo lo que viene siendo la palabra de Dios a los indígenas a los a los pápagos que eran parte de 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 estas tierras de estas de estas tribus de estos lugares de lo que es el estado de Arizona hay otro lugar que se encuentra pegado a afines casagrandes por allá otro lugar donde como les menciono había ruinas hay ruinas todavía si podemos algún día lograr ir a ir a ese lugar y llevarles las imágenes también de ese también sagrado lugar donde por ahí encuentras lo que viene siendo las ruinas también parte también de de las construcciones que construyó el padre Eusebio Quino en aquella época así que muchas gracias por por estar pues en este video que con todo cariño les hago llegar sobre estos lugares vamos a a ver si podemos subir para arriba vamos a intentar subir para llevar una imagen de lo más alto de este lugar no tiene su vida pero pues hay que ir usando de la vuelta me parece hace rato que mira que había unas personas acá arriba hoy nos calamos montañas lejos en el desierto pero nos vinimos a este lugar como te digo les menciono padre ¿no? bonito parece que ya llegamos pero mejor y más por aquella vieja eso es muy sacatón a las abejas hay un caminito por aquí y más y más y más y más y más Bueno, desde este lugar vamos a cortar este video. Vamos a intentar darle una vista más santa. Vamos a intentar darle una vista más santa. La gente que nos acompañó desde este lugar, desde ese templo sagrado que viene siendo San Javier. Acá en el estado de Arizona, en el municipio de, o la ciudad de Tucson. Un lugar con historia, un lugar que tiene mucha cultura. Y pues quise llevarles este pequeño video a toda esa gente que se está acercando al canal y está viendo el canal de parte de nosotros. Muchísima gente, muchísima gente, muchas personas de diferentes lugares. Me imagino que Sonora, de aquí de Arizona, vienen a este lugar. Es un lugar sorprendente, es un lugar al lugar. Bueno, entonces no me queda más que decirles que muchas gracias. Muchas gracias a las personas que vieron este video y que estuvieron en este pequeño recorrido. Desconozco a ver qué tanto se grabó de todo este video. Pero, sin antes darle las gracias, ¿no? Es muchísima gente, como ven acá atrás, como ven la parte de atrás del templo, la que viene a estos lugares. Pero, pues con todo, con todo el cariño, como les dije, de llevarles estas imágenes. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Espero que no tardar tanto, pues tuvimos problemas con el carro. Entonces, no pudimos salir a grabar más videos de diferentes lugares. Pero esta vez, pues, quisimos aprovechar y venir a este lugar. Que a lo mejor muchos no lo conocían. Y los que lo no conocen, pues hoy lo conocieron. Los saluda su amigo Jesús Loroña. Que tengan excelente, excelente día. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.